Buenas gente, ¿cómo va? Hoy les vamos a mostrar una mountain bike de la marca GT El modelo es una Karakoram Realmente para los que conocen la marca Saben que Karakoram es un nivel muy bueno Un nivel alto ya Para aquellos que están buscando hacer montaña Viene muy bien equipada El equipamiento es full de ore Todos los componentes de esta máquina van a ser de ore Tiene 11 piñones traseros Por eso vas a ver un super plato gigante ahí de piñones Y un biplato delantero con una caja hollow-tetch Ahora vamos a ver todos los detalles Vamos a empezar por las ruedas, que es lo importante Las ruedas son con masas Novatec Fijate la rueda delantera Un modelo 48-1SBT Estas masas están preparadas para ponerle frenos a disco Y los discos son hidráulicos Como te dije, todo el equipamiento es de Shimano de ore En 11 velocidades por 2 platos Además tenés el bloqueo remoto ¿Qué es el bloqueo remoto? Básicamente vos podés bloquear la amortiguación Desde el control del manubrio Sin tener que agacharte y tocar el control de la amortiguación Tiene un cable que gira hasta allá arriba del control Y desde el control este vas a poder bloquear o desbloquear la amortiguación Por supuesto, las ruedas son de doble pared Las cubiertas son Maxxis El modelo Crossmark 29x210 O sea, una rueda de marca en todos sus componentes Los aros son Alex Rim Realmente muy muy bien equipada el frente Ya vimos horquilla El sistema de frenos Cubierta, aros y masas Vamos a ver un poquito la transmisión La transmisión es una transmisión Shimano de ore con Holotech Eso que estás viendo ahí es una caja hueca Las cajas huecas son alivianadas Son justamente para quitarle peso a la caja Y son muy resistentes Una vez más un producto de Shimano De primera calidad El descarrilador delantero es de ore El descarrilador trasero es de ore El piñón de 11 piñones en total También de ore Cadena Y un cuadro especial El cuadro de GT Es conocido por este triangulito que aparece acá Este triángulo habitualmente conocido como triple triángulo Fijate que dice triple triángulo design Es realmente un cuadro muy fuerte Ese triple triángulo lo que hace es que el cuadro sea más resistente que lo habitual Bueno, como te mostré Realmente un bicicletón Una simetría hermosa Una bici muy bien diseñada por la gente de GT Cualquier cosa, consultanos lo que quieras acá